Contigo ya entendí Que todo lo que empieza siempre tiene un fin Que entre más te enamoras más se ríen de ti Que alguno de los dos tiene que partir Contigo lo aprendí Que a veces hasta uno se olvida decir Por solo el hecho de hacerla tan feliz Hará que algunas veces que vayan así Hoy le digo hasta luego al amor, al cariño No puedo creer que se trate de olvido De nada me sirve ser buena persona Si llega enamora y después me abandona Te digo hasta luego ya no me haces falta Ya estoy bien cansado de tantas migajas La culpa la tengo yo por aventado Entregar con todo aunque sea lastimado Ya no me harás falta de ti Yo ya no espero nada De ti yo no chiquitita Y puro figuena sin reto Ay mija Ojalá que lo que estás buscando Valga más de lo que estás perdiendo Díselo mi tonta A mí no se me olvidan Aquellos días Cuando decías Que me querías Y encima me metiste Yo de tonto te creía Tú me hiciste creer Que esto era pa' toda la vida Mira ahora donde andas metida Con un güey que no te quiere ni admira Ojalá encuentre lo que andas buscando Y valga más de lo que estás esperando Vengas a decir después que estás arrepentida Si a ti te valió mi madre todo lo que yo sentía Yo no conocí el lado oscuro del amor Aquel del que nos habla José Alfredo en su canción Si te solté la rienda es pa' que ya no vuelva más Si das la media vuelta créeme que no voy a estar Y eso es así Porque lo aprendí de ti Hoy le digo hasta luego al amor Al cariño Que no puedo creer que se trate de olvido De nada me sirve ser buena persona Si llegué enamora y después me abandona Le digo hasta luego ya no me haces falta Soy bien cansado de tantas mías La culpa la tengo yo por aventado De entregarlo todo aunque sea lastimado Ya no me harás falta No, no Ya no me harás falta De entregarlo todo aunque sea lastimado Yo ya no espero nada 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 Gracias por ver el video